¿Qué se habló en este debate presidencial argentino sobre las cuestiones ambientales? Muy poco. Escuchemos. Pero creo que además tenemos una responsabilidad, la de agregar la agenda de los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delito y de violencia a ser asistidos por el Estado. Este 22 de octubre, demostremos que somos muchos, los que somos muchas, las que no queremos seguir pagando al FMI con el hambre del pueblo. Los que no queremos, las que no queremos que los trabajadores sigan perdiendo. Que no queremos que sigan destruyendo el planeta porque no hay Planeta B. Próximo domingo, 8 de octubre, será el segundo debate presidencial y ahí sí tendremos en agenda desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Y veremos qué es lo que dicen los candidatos en relación a eso. ¿Vos qué pensás? No, 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 no